Buenos días, el día de hoy, que es la entrega número 4 de esta serie sobre el ébola, estoy escuchando acá los comentarios que he bajado de YouTube de algunos ciudadanos norteamericanos acerca de las acciones que está tomando su gobierno y voy a comentar brevemente acerca de las acciones que está tomando nuestro gobierno acá en Guatemala, ya que a nosotros nos separa únicamente México, del sur de los Estados Unidos, y tenemos a la par a Belice, que es un país básicamente habitado por afroamericanos, y que pues no sabemos qué clase de condiciones de seguridad puedan tener. Escuchemos pues, en primer lugar como un antecedente histórico voy a decir que cuando los españoles vinieron a México, a unos que 1500, 2000 kilómetros de distancia de acá, trajeron la viruela. La viruela venía aparentemente en los esclavos africanos, y esta cepa de viruela barrió con más del 70% de la población local. Es una figura. Lo cierto es que en los primeros 100 años de la conquista española, por lo menos unos 50 millones de personas, de habitantes indígenas de América habían muerto. Bueno, también voy a hacer una entrega sobre qué pasaría en un escenario en el que tuviéramos que convivir con el ébola acá directamente en Guatemala. Para adelantarles un poco esto, convivir con el ébola es como jugar busca minas todos los días. Todos los días te van a tirar riesgos, todos los días tú vas a presionar botones, y si tienes suerte pues aparecerá una bomba, y si tienes suerte pues también no te aparecerá una bomba. Pero esto es parte de nuestra realidad histórica, tenemos que aceptarla. Luego, tenemos que aceptar que esto es parte del paradigma de la creación del cosmos que nos rodea, y del cual somos parte. Y es que ninguna especie está para siempre. El ébola algún día será derrotado, y los seres humanos algún día nos extinguiremos. Eso es, son dos extremos de un mismo hilo, no lo podemos evitar, porque somos parte de la creación. Bien, los gobiernos, los gobiernos irresponsables, en el planeta he escuchado noticias de algunas personas en el Perú, dicen, es imposible que el ébola llegue a nuestro país. El ébola ya está en América Latina. Lo que pasa es que no se ha difundido, puede ser que hayan otras cepas de ese virus, o de ese tipo de virus acá en América Latina, y lo que pasa es que no hemos entrado en contacto con ellos. No sabemos, creo que sabemos tal vez y mucho, un 10% de lo que nos rodea ahí en la selva amazónica, en nuestros ríos, etc. Afortunadamente, desde hace varios años, Guatemala ha sido un país muy golpeado, y perdonen lo socarrón de la expresión. Y entonces, de alguna manera, estamos muy conscientes de que somos vulnerables como pueblo, como conglomerado. Y esto ha activado la respuesta de los medios de comunicación, la cual ha sido aceptable. Nuestros medios de comunicación, efectivamente, nos han transmitido la realidad del ébola. Tal vez no con la profundidad que algunos quisiéramos, pero de una manera aceptable, porque tampoco debemos buscar que la población entre en pánico. Eso sería cruel y sería medieval. No es así. Este martes, 14 de octubre, regresó un contingente de soldados guatemaltecos, que forman parte de la misión de paz de las Naciones Unidas para Haití. Y en el noticiero se anunció que ellos iban a ser sometidos a un estricto control. ¿Qué tan estricto? ¿Qué tan eficiente? No sabemos, pero ya se nos avisó. Y ese es un punto a favor de todo el sistema en el cual estamos inmersos actualmente. El presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, ya ha dado declaraciones. Ya sabemos que somos un país vulnerable. Ya han habido comentarios en los medios de comunicación por parte de personas particulares. Guatemala, ya lo sabemos todos, no está preparada para enfrentar la virulencia de este agente patógeno. Y en consecuencia nos estamos preparando, pienso yo, y nos vamos a preparar en lo próximo espiritualmente, a través de las iglesias, nos vamos a preparar socialmente, a través de la solidaridad ciudadana. Y esperamos, pues, que la ciencia responda en el breve tiempo. Todos estamos expuestos. Muchos llevamos enfermedades tan mortales como el ébola. Si no, tan virulentas, pero sí igualmente de perniciosos. Muchos estamos en riesgo. Y queremos, pues, que nuestros jóvenes especialmente comprendan que así es este mundo. Que no vivan con sueños insustanciales. Porque el mundo es distinto. Hace 100 años, mi abuelo, mi bisabuelo, perdón, murió de hepatitis. Tenía 36 años. Años después, mi abuelo murió de fiebre tifoidea. Tenía 36 años. Y mi abuela se quedó viuda de 24 años. Y permaneció viuda durante más de 50 años. Y yo ya tengo 54 años. Quiere decir que yo he sobrevivido casi 20 años a mis ancestros inmediatos. Mi padre fue asesinado y no tendría más de 40 años. Entonces, yo considero que en todo esto hay una ládiva del creador que se llama vida. Pero la vida se vive día a día. Gracias. 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 Gracias.